Y cambiamos de tema, hasta este 31 de marzo hay plazo para inscribirse y aspirar a ser elegido como representante de la mesa de participación efectiva de víctimas del conflicto armado en Tuluá. Aquí le contamos todos los detalles de cómo participar. Hasta el 31 de marzo las víctimas del conflicto interno armado y las organizaciones con tal fin podrán inscribirse ante la personería municipal para participar en la elección de la mesa activa de participación de las víctimas en el municipio de Tuluá. Bueno, es muy importante porque este es el espacio que tienen las víctimas, sus representantes en la mesa de participación efectiva de víctimas son las personas que en un momento dado les brindan la información y son los enlaces con el Estado para poder que la política pública de las víctimas sea efectiva. Los requisitos para tal fin son vivir en Tuluá y ser víctimas del conflicto interno armado. Los formularios y los requisitos en pleno podrán ser reclamados en la personería municipal. Bueno, el alcalde está muy comprometido con las víctimas porque estamos en el gobierno de la gente para la gente. El alcalde hace una participación muy importante porque es el que apoya toda la parte logística de estas elecciones, además de apoyar a la mesa de participación efectiva de las víctimas también para su operatividad por medio del apoyo logístico. Invito a las víctimas del conflicto interno armado a una participación efectiva, a una participación activa. Es importante que de esta mesa puedan ser escuchados ante los entes nacionales, ante los entes departamentales y por supuesto ante los entes municipales. Su participación es importante. Este protocolo de participación está enmarcado en la resolución 01668 del 2020. Allí todos los participantes pueden mirar cuáles son los requisitos. Todo está enmarcado en este protocolo de participación. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.